Que miedo da Poppy chicos, da bastante miedo, oigan que hay dentro de Poppy, oh my god chicos se ve muy raro, que es esto, que es esto, estamos dentro de Poppy Ves patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo Game Fail, y chicos el dia de hoy vamos a hablar sobre otro misterio mas que se supone existe dentro de Poppy Playtime capitulo numero 2 Porque ya saben amigos, desde que salio este capitulo, ha dado demasiado de que hablar, desde misterios como la mano que sale al final del capitulo, y se lleva a Mommy Long Legs, hasta cosas que mientras vas caminando, vas descubriendo como lugares ocultos, sangre por todos lados, y pistas sobre la historia de este juego Y ustedes ya saben que en este canal me encanta comprobar cosas para ver si son reales o son mentiras, y uno de los misterios que han dicho en internet, y bueno yo lo encontre en TikTok de hecho Es que cuenta la leyenda, que dentro del tren, ese que utilizamos para escapar, ese que aparece cuando entramos a la zona de juego, dicen que oculta un misterio, que dentro de este tren hay algo, no lo se chicos Y bueno chicos, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si este misterio realmente esconde algo, o simplemente es un invento mas de internet Ok chicos, pues nada, vamos a comenzar con este video, vamos a ir directamente al tren, obviamente tenemos que pasar un par de cositas antes de llegar al tren, que bueno ya conocemos aqui Pero es que es importante amigos todo esto, porque de verdad me pongo a pensar todos los misterios que salen en los videojuegos cuando son nuevos, y bueno Ya saben que en este canal, nosotros siempre nos encargamos de desmentirlos, o ver si son reales, porque muchas cosas han sido ciertas, y pues nada chicos Por ejemplo, ya vieron en el video pasado que entramos a este lugar lleno de sangre, que se ve bastante feo, bastante, bastante feo, y no se chicos Listo chicos, vamos a agarrar la llave, y vamonos corriendo a la siguiente parte, vamos a ver a Poppy para que nos ayude Nos vamos rápidamente hacia el tren, a ver, agarramos este trofeo, que por cierto no he agarrado todos los trofeos que salen en este capitulo eh, eso si les fallo amigos No solamente vamos a entrar al tren, tambien vamos a entrar a algo que este por ahi, vamos a jalar, ah, me espanto Ja 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 ja, ya sabia que iba a pasar esto y me espanta, perdonen Listo amigos, donde esta Poppy, me esta aplaudiendo, gracias amiga, pero ya me voy, ya me voy, porque tengo prisa, tengo prisa, tengo cosas que hacer, te veo del otro lado Ja 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 ja, aquí tenemos que abrir esta puerta, y listo amigos, vamonos rapidamente a encontrarnos con Poppy, que es donde, donde Mommy se la lleva chicos Aquí esta Poppy, hola Poppy, hola, 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 hola amiga, hola amiga, nooo Primero tenemos que activar la electricidad, y posteriormente entraremos a la estacion, que es lo que nos interesa en este video Listo, ya tenemos electricidad, ahora si se va a abrir la estacion del tren, y vamos a descubrir si es verdad que el tren esconde algo No lo se amigos, no lo se Bueno chicos, tenemos que abrir la puerta, ya no tenemos la mano roja, pero la acaba de quitar Mommy, pero, pero bueno, no, no hay problema, no hay problema A ver, vamos a abrir esta palanca, y listo amigos, hemos llegado a la estacion Ok amigos, listo chicos, hemos llegado, aquí esta Mommy Longlegs, y ahí como pueden ver esta el tren, vamos a entrar en el tren chicos Pero antes vamos a investigar un poquito mas, sobre este lugar, obviamente vamos a utilizar el mod para pasar sobre los lugares Miren, aquí hay como telaraña, esta telaraña obviamente es de Mommy Longlegs, incluso hay un dibujo A ver, aquí que podemos encontrar chicos, bien, hay basura, hay basura amigos, no entiendo, a ver, esto es sangre o es el piso, yo creo que es el piso Vamos a subirnos a los juegos amigos, es hora de jugar, miren, aquí hay un trofeo, ya me dieron ganas de jugar amigos, ya me dieron ganas de jugar Miren, podemos entrar aquí en este tunel, podemos subirnos a este juego, miren, vamos a este tunel Ah, no se puede amigos, no se puede, hubiera estado padre de subirse Bueno, si se puede, tengo una idea, como podemos, ya ven amigos, que nosotros utilizamos el hack máximo para poder descubrir secretos de Poppy Playtime Miren, aquí nos podemos ir en este tunel Ya vieron chicos Escucharon eso amigos Eso es parte del juego Eso fue parte del juego Tengo miedo amigos, yo no se si eso fue parte del juego, es la primera vez que lo escucho Les juro que es la primera vez que lo escucho Que raro son eso Ok chicos Escuchen, escuchen Se escucha raro amigos, miren, vamonos de este lado Aquí es donde el tren escapa, donde escapamos en el tren Vamos a ver que podemos encontrar por aquí Vamos a ver, miren, ahí esta la luz verde Oh my god chicos, ya se ve oscuro, todo se ve oscuro Creo que estamos llegando a ella, no lo se No lo se, creo que si amigos, creo que si A lo mejor podremos huir, no se Ok amigos, estamos, miren, estamos en el tunel En ese tunel que es donde nos perdemos Se supone que deberíamos ir por aquí, pero ya vimos que no es así De nuevo hemos regresado a esta parte del juego Y por aquí, bueno, hay cosas raras A ver, vamonos arriba, ahora vamonos de este lado Miren, hay juguetes flotando Hay juguetes flotando No se si es por la telaraña, yo creo que es la telaraña Están enredados Escuché la voz de Mommy Me da miedo chicos, me da miedo A ver, que hay por aquí Que hay por aquí Ok, aquí está la cabina La cabina donde venimos Casi al final Miren, aquí está Poppy, aquí está Poppy Aquí tiene un código Tiene el código 4231 Miren, aquí está enredada en telaraña Poppy, pero que tienes, que te pasa Esto obviamente es obra de Mommy Long Legs Y bueno, como ya lo hicimos en videos anteriores En cuanto la matamos, pues creo todo eso se libera No lo sé chicos, no lo sé A ver, vamos a este lado Vamos a teletransportarnos aquí Y listo amigos, estamos en esta parte Miren, vamos a este tunel Oh my god ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cayendo? ¿What? Ahora caímos de este lado Genial amigos Nos metimos al tunel y caímos de este lado Miren, aquí está el tren Ahorita nos vamos a meter Vamos a ver si es verdad que oculta algo Yo no lo sé chicos No sé si oculte algo Pero ahorita lo vamos a descubrir No podemos pasar Así que tenemos que usar de nuevo el hack A ver Listo amigos Miren, aquí hay una puerta Vamos a entrar a esta puerta Ay, no se ve nada No se ve nada Miren, miren, miren Es como un lugar oscuro ¿Ya vieron? Estamos saliendo a los del mapa Así que detrás de esta puerta Bueno, por ahora no hay nada Vamos a ver qué más hay de este lado chicos Aquí a las alturas Bueno, ya vieron que hay como una especie de ventanas Igual se ve de día chicos Pero no, miren Saliendo Se ve de noche ¿Ya vieron? Es como que de día Pero no, realmente no lo es Qué raro amigos Qué raro A ver, qué hay por aquí Eso es un tornillo No lo sé Hay como cosas raras Miren, este cristal está roto Y se escucha muy raro Miren amigos Aquí hay otras vías del tren Claro Es donde se da la vuelta el tren A ver, vámonos por aquí Por este lado de las vías No hemos ido Porque recordemos que las vías Te llevan hacia otra dirección Se volvió todo oscuro Miren, nos estamos alejando Nos estamos alejando chicos Y no hay nada No hay absolutamente nada Pónganme en los comentarios Por qué piensan que están estas vías No sé Vamos de este lado a investigar ¿Qué hay aquí? Aquí hay columpios Aquí hay otro dibujo Pero este dibujo es del robot Chicos Es del robot A ver De este lado no hay nada Estas simplemente son las vías Que siguen este lugar Vean, aquí está todo sucio Está todo destruido Oigan, esperen Miren, miren, miren Miren, miren Podemos bajar Podemos bajar Podemos bajar amigos Miren, miren, miren Estamos bajando Oh my god Chicos What ¿Vieron eso? Subimos ahora A las vías del tren ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Y este lugar dónde es? Ok amigos Estamos en un lugar No sé dónde es exactamente Y encontramos este lugar Este lugar que está aquí No sé exactamente dónde es Pero Bueno, no te lleva a ningún lado Esto parece una especie De laberinto Amigos Parece una especie De laberinto Ok chicos Ya estuvimos investigando Todo este lugar La verdad es que Me parece muy extraño Hay cosas muy extrañas Obviamente Hay cosas que Pues no tienen sentido Por ejemplo Todas estas telarañas Y con los juguetes Miren colgando Pero Vean la cara de este Dinosaurio No sé amigos Está muy extraño Todo esto Pero bueno amigos Vamos ahora sí A ver Estamos en todo el reloj Vaya Vamos ahora sí Lo que nos trajo este video Que es entrar En el tren A ver No sé si encontremos algo Chicos Ya saben que ahorita Estamos investigando Que lo único que quiero Es obviamente Desmentir O ver si es real Lo que salió En el video Hace unos minutos Pero bueno Que miren Por aquí Ya sabemos Que ponemos el código Miren aquí está el código Aquí no hay mucho que ver Lo importante Es que hay detrás A ver Vamos a pasar De este lado del tren Y miren chicos Son asientos Obviamente Aquí no sé Si se subían los niños No sé amigos No sé ni siquiera Si haya algo interesante Dentro del tren No hay nada chicos No hay nada Ok Vamos al siguiente vagón Miren aquí hay más asientos Amigos Hay más asientos Igual no hay nada No sé Ni siquiera veo manchas de sangre O algo que esté ahí Y este es el último vagón Creo que son tres vagones Y también hay muchos asientos Y no amigos No parece haber nada No parece estar Mommy No parece estar Kissimisi No parece haber nada Realmente no hay nada Dentro del tren Incluso yo creí Que dentro del tren Se vería raro A ver Vamos a tratar de teletransportarnos Aquí al vagón No sé si se pueda No, no se puede amigos No podemos entrar al tren Como tal Está sumamente prohibido Pero sí podemos entrar Obviamente así Con el hack Con el hack sí podemos entrar Pero igual no hay nada chicos No hay nada Recuerden que si ustedes ven algo Que yo no vea Me lo pueden dejar En los comentarios A lo mejor hay algo Que yo no estoy viendo Y pues no sé chicos Ustedes lo pueden ver A ver Aquí qué hay No hay nada No hay nada chicos Al parecer no hay nada No sé Para mí entonces Este misterio Esta teoría Este rumor Es falso Pero bueno No porque no lo haya encontrado yo O no me haya salido a mí Significa que no es real Recuerden chicos Que ustedes también Lo pueden intentar Y pueden ver perfectamente Si es que les aparece algo A mí Pues no me apareció nada ¿Verdad? Busquen ustedes mismos Estamos dentro del tren De Poppy Playtime Capítulo número 2 Y pues Uno de los rumores Misterios Nuevamente Resueltos Pues sí amigos Lo único que encontramos Fue esta Poppy Aquí llena de telarañas Que se está moviendo Miren, miren, miren Cómo se mueve amigos Qué miedo da Poppy chicos Da bastante miedo Oigan ¿Qué hay dentro de Poppy? Oh my god chicos Se ve muy raro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok amigos Esto me da miedo A ver No encontramos nada Dentro del tren Pero acabamos de encontrar Algo dentro de Poppy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos dentro de Poppy Miren chicos Ahí está Ahí está Poppy Vamos a entrar Y vean Vean esto negro ¿Qué es eso amigos? No tengo ni la menor idea Pónganmelo en los comentarios ¿Qué creen que sea esto? ¿Qué creen que sea esto chicos? Tendrá algo que ver con la historia No tendrá nada que ver Está dentro de Poppy Y se mueve Miren, miren Si yo dejo todo quieto Solito se mueve Qué raro amigos Esto está muy raro Poppy guarda un oscuro secreto ¿Qué será amigos? ¿Qué será? Déjamelo en los comentarios ¿Cuál es tu teoría? Porque Yo no tengo ni la menor idea ¿Su cerebro? No lo sé Esto está muy extraño amigos Esto está muy extraño Ok amigos Yo creo que vamos a dejar Este video hasta aquí Realmente espero les haya gustado Descubrimos algo dentro de Poppy No tengo idea qué es chicos Ya saben que me lo pueden dejar En los comentarios Yo los estaré leyendo Porque no sé qué sea No sé si es su cerebro Si es algo que le incrustaron No, no lo sé amigos No lo sé Y si se está moviendo muy extraño Me da bastante miedo Así que No sé qué sea chicos No lo sé Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Me pueden apoyar con su suculeta Manita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Todos los días Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos En el siguiente Game Fail Chao Qué extraño Poppy Qué es esto amigos Qué es esto Oigan ya no sale Ah no sí sale Qué raro amigos Qué raro Chau Chau Qué raro Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina